Música Quisiera que la estrella se volviera a la rodilla Yo quisiera que me sigan, se volviera a la rodilla Turrila a la palmontilla y quedarme con sus hijos Se va por la balantilla, hay macitas de los niños Se va por la balantilla Todos somos Cotidianos México Música 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 Una vieja y un viejito paseaban en bicicleta Una vieja y un viejito paseaban en bicicleta La viejita le decía ¿Qué le decía compadre? Bájese porque me aprietan Se va en Caimán y se va en Caimán Se va por la barranquilla Caimancito, Caimancito Caimancito por la orilla Música 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 Una vieja y un viejito jugaban en la cocina La viejita y un viejito jugaban en la cocina La viejita le decía ¿Qué le dijo compadre? Un caldito de gallina Se va en Caimán, se va en Caimán Se va por la barranquilla Caimancito, Caimancito Caimancito por la orilla La vieja y un viejito jugaban en la cocina La vecina de allá enfrente Me mató mi guajolote La vecina de allá enfrente Me mató mi guajolote Porque le andaba escarbando ¿Cuál compadre? La semilla del chayote Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la barranquilla Caimancito, Caimancito Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la orilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán